Veremos al Tribunal Colegiado de la Altagracia, que condenó a 5 y 6 años de prisión por narcotráfico a Pascual Cordero Martínez, alias El Chino. Ay, 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 condenado. Y otros 5 integrantes de una red que se dedicaba al lavado de activos y al tráfico de armas. El Tribunal, presidido por Domingo Alcides Dubergé e integrado por Vanessa Cecilia Contreras y Edwin Andrés Rijo, también condenó a la misma pena a la peruana Magali Rocío Reinaga Galarreta. El nombre tan raro tiene esa gente, ¿no? Reinaga Galarreta. Ay, Dios mío. Utilizada como mula. Y al ex cabo de la policía, Martín Alcántara Butén. Mientras que a 6 años de prisión fueron sentenciados Francisco Alberto Colón Rosario, Pedro Alexis Salcedo Soriano y Ricardo Santil. El tribunal, además, ordenó el decomiso de propiedades de Cordero Martínez, que fue confiscada durante el proceso de investigación de este caso. Entre ellos, una villa en San Cristóbal valorada. Ay, yo con esa villa, Dios mío, valorada en 15 millones de pesos. Yo con una villa de 15 millones en San Cristóbal no le hablo a nadie. A nadie le hablo yo con una villa ahí en San Cristóbal, en la ciudad del Perínclito.